Somos Pasión Tricolor 1010 AM El secreto de un buen mate está en su yerba y la nuestra es su única yerba cosentina con agregado de cannabis de uso no psicoactivo para tu mejor bienestar yerba mate cosentina la yerba etiqueta negra de los uruguayos ¿Cómo le va Alejandro? Bienvenido a Pasión Tricolor ¿Cómo te va Javier? ¿Es de tomar mate Balbi o no? No, vos sé que nunca tomé mate ¿Nunca tomó mate? Un uruguayo frustrado No, no, tremendo Cuando estudiaba cuando estudiaba hacían todos mis compañeros me decían tomate un matecito y no cuando era capaz que más chico mi abuela me acuerdo que me daba un mate dulce mire usted los materos se deben estar agarrando la cabeza pero bueno Nunca tuve más nunca tomé mate y la verdad que no soy más de café y el té ¿Viste? Soy más Está bien Más este ¿Cómo anda Javier? Bien Muchas gracias disculpas a la audiencia porque yo cuando me agarró Gonzalo en la entrada ahí de complejo sinergia la verdad que la gente estaba esperando Te sorprendí Ale por ahí ¿Cómo? Te sorprendí Sí, no y aparte Gonzalo estaba ahí adentro como un socio más como un hincha más que lo es y bueno a ver ahí ¿Cuál ahora? Sí, sí ahora te escuchamos bien ahí se había perdido un poquito No, como queríamos empezar en hora porque la idea siempre es hacer de 17, 17, 19, 21 las charlas con los socios ahí en el complejo sinergia de la calle con San Ramírez bueno se hacía muy larga la nota hacía esperada a los 12 había muchos que venían al básquet también a ver a Nacional y bueno tampoco nos queríamos poder esperar por eso fue cortante un poco la nota ayer y fue escueta así que gracias por llamar de vuelta No, por favor Alejandro nada que disculparse y bueno ya habrá tiempo para recibirte en los estudios para hablar largo y tendido de un montón de temas pero hoy queríamos tenerte sobre todo para que bueno nos cuentes esta decisión de Curnex de sumarte a ser el compañero de fórmula nada más y nada menos y bueno y cómo bueno cómo te cayó y desde ahora cuál es el plan cuál es digamos los pasos a seguir y bueno primero decirle a la gente el socio el hincha que estaba escuchando que nosotros el primer día que nos juntamos con José de Curnex que nos vino a plantear digamos su proyecto para el Nacional digamos de ahora el Nacional de este año del presente y del futuro porque nosotros aspiramos a que este proyecto sea mantenido en el club esté quien esté es un proyecto muy lindo muy nuevo muy innovador muy revolucionario mi manera de ver con una cabeza distinta como era de José cuando nos planteó eso allá por digamos por mitad de año le dimos nuestra apuesta condicional y le dijimos que íbamos a apoyar desde el lugar donde nos tocara estar en aquel momento estábamos en la sesión de guardia de fútbol representando al club y en ese sentido bueno después nosotros en el personal tuvimos esa salida del AUF bastante inesperada por todo lo que fue la intervención y el desembarco de la comisión normalizadora en el AUF y bueno en ese sentido ahí volvimos a contarnos con José que nos hablábamos semanalmente sobre su proyecto y bueno nos invitó a participar desde el grupo de trabajo más directamente vinimos en estar en una segunda línea en principio y bueno después de este acontecimiento que pasó ayer o en estos días mejor dicho en esta semana bueno nos llevó a que José hace 45 horas nos ofreciera el cargo o candidato a la vicepresidencia y bueno la verdad que si bien lo utilizamos tengo a mi hijo que me corre atrás porque acaba de llegar al último que tengo en la familia dejamos un poquito ¿cuánto tiene? ¿cuánto tiene? Ale cumple tres años ahora tres años ¿qué querés? ya dice tres más no puedo está bien y bueno y no te decía que te decía que que cuando en la semana nos llamó José y nos pidió bueno tomar un café y nos ofreció la vicepresidencia la verdad que bueno lo usamos en algunas horas y bueno decidimos meternos en este nuevo desafío digamos de cuerpo y alma y otra vez bueno en el entendido que Nacional nos precisa bueno y a Nacional lo utilizamos nosotros también para darle porque esa es la realidad estamos en este nuevo desafío Javier bueno y que que es lo que más te digamos te sedujo a vos de este proyecto de Curnes porque me hablás de que es innovador que es revolucionario en algunos puntos donde está la clave de esos adjetivos que utilizás y bueno yo creo que primero su persona invita su forma de ser su capacidad digamos empresarial invita a soñar y a tener una fe terrible que va a ser un gran presidente que no tengo ninguna duda yo le digo a mis amigos que me preguntan porque es José de Curnes y le digo mirá José viene de un mundo hacia donde el fútbol está yendo ese es un poco el resumen que yo hago y que en Uruguay vamos un poquito más lento como siempre a las corridas o de atrás el fútbol va hacia el mundo de la industria el fútbol hace tiempo está yendo hacia el fútbol empresarial el fútbol está yendo hacia lo que son el marketing el merchandising el digamos el vender la marca el vender el nombre en un nacional fuera de fronteras en una institución que no se ofrece la deportiva sino social como la pensamos todos y bueno y eso que José lo trae de esa actividad particular y que también lo supo vivir en ese año que le tocó ser dirigente allá por el 2013 creo que él lo tiene y bueno y él con esa cabeza que tiene que me parece que es una cabeza muy profunda muy pensante desarrolló con sus compañeros un proyecto que me lo dejó el primer día en mi escritorio y me dijo leételo al que te parece me sorprendió me sorprendió porque lo vi muy aplicable a lo que es la realidad nacional es realizable yo creo que es realizable que están columnados en cuatro pilares estratégicos como es lo deportivo que lógicamente siempre tiene que ser el primero en un club como nacional pero tiene que ir seguramente o sin seguramente de la mano o de la mano del financiero después de recuperar lo más posible los ingresos genuinos eso es un desafío que hay que tenerlo digamos a primera vista y bueno después un factor que quizás para muchos es secundario para mí no que puede ser el tema de la fundación nacional que para mí es muy importante el secundario porque me parece como lo dije en el lanzamiento de la fórmula para mí nacional es mucho más con equipo de fútbol es una institución modelo en muchos aspectos pero que tenemos creo que tenemos un debe los dirigentes los inter los socios de engrandecer más a nacional pero no del punto de vista deportivo porque nacional es el equipo del Uruguay sin dudas y uno de los más grandes del mundo engrandecerlo en el sentido deportivo social de valores creo que por ahí se va digamos a ir perfeccionando y formalizando una fundación nacional que sobre todo va a tener muchas repercusiones en el interior del país que siempre lo digo es el gran olvidado a veces de los que vivimos en la capital y que como algunas veces nos dicen y con razón que vamos los dirigentes cada tres años cuando vamos a pedirles el voto en el socio del interior entonces hay mucho que recorre en el interior como el Ope Rubio como el Buendía como una cantidad de gente que trabajan como los cónsules ni que hablar que están ahí hay una cantidad de gente que recorre muchos kilómetros en el interior pero los capitalinos a veces nos cuesta salir mismos los planteles vamos muy pocas veces al interior a veces ahora por suerte va a ir el básquetbol no de nacional bueno ni que hablar el básquetbol ahora que tenemos por suerte tenemos ese cuadrazo que la general tiene que ha formado que hay que reconocer de la comisión de básquetbol que con mucho ingenio ha logrado ascender el año pasado y hoy arrancar de manera objetiva en la riva uruguaya entonces esos pilares me parece que José y su grupo de trabajo ha encolumnado dentro de su proyecto y su programa me parece que está revisable está buenísimo soñar me encanta que para mí el futuro presidente le diga a la gente a los socios como lo hace diariamente que él no promete títulos no promete ni tres libertadores ni tres uruguayas que obviamente que hay que ganarlos y es una obligación porque no hay que ganar siempre sino que se compromete a lo que a lo que a lo que dice digamos el lema ¿no? el compromiso nacional en 1899 que es eso es comprometerse a llevar adelante ese 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 trabajo ese proyecto que no va a ser sencillo porque va 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 a requerir de una de una mano dura importante porque el nacional precisa necesariamente un reordenamiento administrativo porque indudablemente eso está relacionado intrínseamente a lo económico financiero pero estamos convencidos y sobre todo José está convencido y los asesores económicos financieros de que es el camino y yo también por eso le apoyo con las dos manos de que es el camino que no va a ser cara a conseguir el logro deportivo ¿no? lo otro sería lo inverso o ir a la inversa y bueno en eso estamos Javier y la verdad que muy contentos en apoyar este proyecto ¿no? Bueno y ya habla tiempo Alejandro para recibirte como a otros compañeros de la lista como a otros integrantes de otras listas como ya estamos haciendo pero queríamos tener este contacto luego de bueno de comunicarse en la jornada ayer oficialmente que ibas a ser el compañero de fórmula de Decurnex que va a ser candidato a la presidencia por la lista compromiso nacional 1899 y vas a ser el candidato a la vicepresidencia y la última que te hago para tener este contacto y después bueno en otro momento poder visitarnos y con más tiempo para hablar de muchos temas importantes que aparte amerita hablarlos contigo tema político que vos tenés mucha experiencia en tema la AUF pero la pregunta dale es ¿cuál es tu compromiso con la lista 1899? ¿qué te piden a vos desde el rol de vicepresidente? tu idea y la del grupo que lidera de Decurnex es que vos puedas quedarte en nacional trabajando en nacional o que puedas hacerlo nuevamente desde la AUF no no la idea quizás cuando cuando hablamos hace un tiempo la idea era ir en un lugar digamos secundario de la lista o no en los primeros lugares digamos como para tener esa posibilidad de volver a la AUF porque en el nacional necesariamente debe ocupar un cargo en el futuro ejecutivo como la historia lo manda más allá que en algún momento o algún presidente que no lo entendió así o alguna directiva que no lo entendió así que para mí eso es una decisión de la cual estoy francamente en contra pero no pero ahora como le he dicho a tus colegas ayer se lo dije a Gonzalo a los colegas del 12 y a algún colega radial que me llamó en el día de hoy yo vine para quedarme para bajar el día 1 y arrancar de la hora 0 a bueno a tratar de ser realizable ese proyecto del cual te acabo de hablar y después se verá después se verá en el futuro digamos si si aparece lo del au si no aparece un tema que no que no hoy no tengo no no se me pasa por la cabeza hoy estoy 100% metido en esto 100% en que el nacional salga bien parado de esta situación sabemos que y tú lo soy mejor que nadie o la gente no está mejor que nadie que cuando hay elecciones el club siempre temblequea un poco porque es lógico porque algo siempre se dice digamos en la campaña electoral más allá que yo tengo grandes amigos en las malistas yo soy muy amigo íntimo te diría de Lono Yuria de Javier Comenzoro bueno de toda la gente de Juan Mailo de Claudio Puch ni hablar de Pablo Durán que fuimos compañero de Facultad de Fuentes que fuimos compañero de directiva o sea tengo amigos de la gran maslita el propio el propio el propio el propio chino también bueno el chino también el chino también que si bien están están un poco en segunda línea el chino es muy amigo mío y vos sabés bien que digamos que uno tuvo mucho que ver en su vuelta en su vuelta nacional y bueno y en ese sentido toda esa gente digamos en un sentido o en otro estaría buenísimo que trabajaran por nacional lógicamente esto es democracia tenemos visiones distintas sobre quién puede ser el líder en un caso o en el otro pero lo más importante es esta campaña que tiene que darse una campaña limpia sana pensar que todos somos hinchos nacional que es lo que nos une la pasión por nacional tenemos que darle tranquilidad a todos al plantel al casin a estos directivos que se están yendo de que nada va a interferir en esta recta final del campeonato clausura el campeonato uruguayo en esta divina oportunidad que tenemos de seguir en la zona como sudamericana ahora hay dos jugadores ricos confluyentes o sea que en ese sentido la verdad que tenemos que elevar la mira a todos estoy convencido que lo vamos a hacer y bueno y ojalá que que todos después del 8 de diciembre estemos sentados aquí en algunos en un lado otros en otro esto es un equipo de fútbol uno tiene que jugar de nueve los tiene que jugar de zaguero los tiene que jugar de arquero lo mejor es para cada puesto esa es la realidad y bueno estamos muy emocionados con este nuevo desafío que nos planteó José y bueno trabajar entre todos y seguir engrandeciendo nacional como se merece bueno Alejandro ojalá que así sea ese es el espíritu de todos en esta elección y bueno éxitos el éxito de cada uno de los que por ahí se está postulando uno desea que tomen las mejores decisiones cuando las tengan que tomar y bueno queríamos charlar para bueno para que la hinchada sepa de tu boca oficialmente de que vas a ser candidato a la vicepresidencia por la fórmula de Curnex presidente Valby vicepresidente 1899 así que ya habrá tiempo para tenerte aquí para hablar largo y tendido de varios temas importantes para que el socio luego saque sus conclusiones Alejandro bueno muchas gracias Javier y recordando a la gente del interior déjame pasar un chivo al final digamos que mañana varios de la lista bueno lógicamente encabezados por el ingeniero José de Curnex vamos a estar en Carmelo mañana a la hora 16 en el club unión de esa de esa de esa de esa de Carmelo y después a las 19 va a haber gente también también encabezada por 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 José de Curnex en el club nacional de pedir fútbol de Colonia o sea que también la gente de Colonia mañana tiene la posibilidad de poder escuchar al futuro presidente para nosotros y bueno después el martes en Canelones hay una selección francesa o sea que va a empezar la gira por el interior y creo que el interior se merece porque como el otro día se dijo en el comunicado nacionales de todos es inclusivo y bueno el interior es la gran parte o digamos la gran parte importante que tiene nacional en todo esto también esperamos a todos mañana en Colonia en Carmelo y el martes en Canelones y así seguiremos con los tres ciudades vamos arriba Alejandro un abrazo grande y bueno que sea lo mejor para Nacional en esta etapa que estás emprendiendo nuevamente con de alguna manera bueno un compromiso mayor aún con Nacional en este caso siendo el vicepresidente candidato a la vicepresidencia en esta lista abrazo grande gracias a ustedes muchachos un abrazo gracias